que muchas personas que se han contagiado de COVID-19 y se han recuperado, han bajado a la guardia, se han descuidado, corriendo el riesgo de volverse a infectar. Algunos guatemaltecos al momento de tener síntomas van con el médico y se hacen la prueba de COVID-19, mientras que los que han superado ese proceso no saben si son o no inmunes y dejan de cuidarse. Algunos han opinado que desconocen lo que pasa después de recuperarse del virus. Muchas dudas surgen a nivel mundial sobre el tema de COVID-19 y en Guatemala se sabe de varios casos. Pero algunos tienen dudas sobre qué pasará después de haber contraído la enfermedad, por lo que desconocen si quedarán inmunes por algún tiempo o no, o si es posible volver a contraer. Según los estudios a la fecha, el COVID-19 le puede pasar a cualquier persona. Algunos tratan de cuidarse y no salen de sus viviendas, pero hay otros que deben salir a trabajar y permanecen en la calle, teniendo contacto con varias personas. Es por ello que se deben tomar todas las medidas de bioseguridad que han recomendado las autoridades de salud. El tema del COVID-19 es complejo. Los síntomas que pasan después de recuperarse son algo incierto. Ante ello, especialistas no concluyen sobre si hay o no inmunidad luego de infectarse. La recomendación es continuar con las medidas de prevención por los antecedentes de contacto en personas que ya han estado.